suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés qué tal estamos partido muy importante mañana de liga fuera de casa en las palmas a las nueve y media de la noche hora nacional un partido que hay que ganar sí o sí si queremos seguir luchando por esta liga vamos primero con lo más destacado la rueda de prensa que ha dado xavi hoy previo al partido de mañana muy importante vamos a escucharlo qué opciones hay de incorporar a un futbolista como alej garcía en este mercado de invierno no sé si ha habido contactos si tú has hablado con él o ha habido contactos entre clubs y si te gustaría poder incorporar a un futbolista de este perfil que ya has dicho alguna vez que es un jugador que te gusta mucho si lo dije pero no he hablado ni con ni con alej ni con ningún otro futbolista no sé si podremos incorporar a algún otro futbolista más estamos todavía dependiendo de este de este fair play financiero a ver dónde estamos y vamos a ver lo que lo que el club es capaz de hacer o lo que lo que podemos hacer estoy en contacto permanente con el presi con deco no cambia nada con el área el área deportiva y vamos a ver vamos a ver de momento no hay ninguna novedad entonces aquí buen día y buen año buen día garcía radio nacional con íñigo martínez vas a contar sabemos que ya ha hecho parte de entrenamiento con el grupo está ya en el tramo final y cuentas con él ya de cara al partido de mañana contra las palmas no todavía no está mañana no estará y estará para el partido de copa del del domingo hola chavi qué tal bonaña la cadena copé cuando empieza un nuevo año todos hacemos propósitos que si ir al gimnasio que si cuidarnos más tú como entrenador del barça qué le pides a este 2024 pues éxitos y los éxitos pasa por ganar títulos igual que el año pasado estamos en la misma situación empezábamos el año y dijimos que el objetivo principal es ganar títulos tenemos cuatro en juego uno que vamos bien que es la champions que estamos en en octavos de final que era el primer objetivo otro que tenemos necesidad que es la liga que estamos a siete puntos de dos equipos que van líderes girona y real madrid y en vez y empiezan dos competiciones maravillosas que son la copa el domingo y la supercopa la semana que viene así que este es el objetivo principal le pido salud felicidad que los jugadores disfruten que se lo pasen bien pero sobre todo ganar este es el objetivo principal hola mister buena tarda buena tarda en directo para radiomarca me gustaría preguntarte por por pedri cuando se lesionó se hablaba mucho de si volvía a principio de enero en las palmas para la supercopa sino un poco como cómo está y qué previsión tenéis con él gracias bien está bien tiene buenas sensaciones vamos a ver los próximos días a ver si se incorporan los próximos partidos pero él tiene buenas sensaciones y ojalá ojalá más pronto que tarde pueda incorporarse al grupo pero él está bien está bien está animado está contento porque tiene buenas buenas sensaciones la última rueda de prensa que ofreciste fue precisamente después del último partido fue una rueda de prensa dura contundente con un mensaje bastante directo y bastante claro no sé si es porque era una situación que tú entendías que era límite que era lo que tocaba ha calado ese mensaje por lo que tú estás sintiendo y por lo que estás comentando en la en la plantilla gracias sí sí y además caló en la segunda parte no hace falta ir más lejos la segunda parte cambió completamente el equipo creo que necesitábamos hablar y hablar claro y rotundo y nada más y los futbolistas pues alineados con nosotros con el staff ellos lo ven lo ven así no no estábamos no estábamos al nivel que requiere el barça en la primera parte contra el último partido contra la almería y bueno a partir de aquí pues si la segunda parte fue muy bien y los jugadores lo entendieron así así se vio otra cara en la segunda parte no y ojalá a partir de ahora se vea se vea la cara del barça como en la segunda parte contra contra l'almería hola xavi hola martí a la vanguardia bonany parlaves abans de vitor roque de que la teva intenció és convocar-lo ja jo et volia preguntar pels seus primers dies aquí a barcelona com l'estàs veient com s'està adaptant i si creus que ja està preparat per poder jugar gràcies sí està disponible pel grup anirem a poc a poc evidentment és un és un noi de 18 anys no li podem carregar de responsabilitat ara de més és un noi molt jove que crec que s'ha d'adaptar necessita temps té moltes ganes ve molta il·lusió i veurem veurem però anirem amb cautela alex pintanel hola xavi alex pintanel relevo bonany te quería preguntar por por lewandowski si crees que es de los jugadores a los que le va a beneficiar la competencia con con vitor roque para que pueda dar ese ese plus gracias sí a lewandowski a joao y a ferrán y a rafa y a la min bueno cuantos más futbolistas que compitan entre ellos y cuantos más nos puedan ayudar mucho mejor sí sí evidentemente nos va nos va a ayudar mucho vitor roque y en ese sentido también no de que de generar competitividad en el en el grupo también es un aspecto positivo sí jordi blanco hola xavi bon dia jordi blanco bien el otro día dijiste bueno en la última roda de prensa de verdad que fue hablaste comprabas diciendo que este barça no es el del año 2010 que no no se puede pretender esas historias las cosas sin embargo el el año pasado el barça ganó la liga gracias al juego en las áreas defendiendo muy bien encajando muy pocos goles y marcando los 16 en el área quizá faltó ese juego en el juego de conjunto de años anteriores uno de los grandes objetivos más allá de los títulos es trasladar el fútbol más allá de las áreas hacerse fuerte otra vez y volver a demostrar que el barça tiene que jugar más allá de las áreas hacerse importante en el campo totalmente de acuerdo si en ese sentido lo hemos hecho muchos partidos por ejemplo el día del girona perdemos 2 a 4 pero hacemos un muy buen partido en cuanto a juego muy buen partido el día la real sociedad ganamos 0 1 en un campo muy difícil pero el juego no fue bueno ni fue el que nosotros queremos muchas veces el resultado es impostor de lo que de lo que muchas veces pasa en el en el terreno de juego no y lo que tenemos que hacer es acercarnos a partidos como el madrid como el día del madrid pero en 90 minutos como el día del girona pero ser más efectivos en las áreas hay muchos aspectos creo que en el juego hemos mejorado respecto al año pasado en muchos partidos y en otros no tanto pero sí pienso que a través del juego vendrán los resultados este es el el objetivo principal no y mejorar en las áreas creo que lo que nos está pasando factura es errores en defensa y falta de efectividad en ataque este es el diagnóstico que que hago yo en lo que va de temporada bueno pues como hemos escuchado xavi ha confirmado varias cosas interesantes en esta rueda de prensa ha jugado al despiste con el tema de ales garcía que todos sabemos que lo quiere para este mes de enero ha confirmado también que vito roque va a ser escrito entre hoy y mañana y será convocado para el partido de mañana contra las palmas posiblemente también jugará algunos minutos también ha confirmado que es totalmente compatible que jueguen los dos vito roque y robert levandoski cual es una grandísima noticia pero en mi opinión se sigue equivocando cuando dice que el barça ha jugado bien por ejemplo contra contra el girona o contra real madrid vamos a ver si el girona te pintó la cara te ha metido cuatro en tu en tu campo tú no puedes afirmar xavi que hemos jugado bien un partidazo contra el girona es que te estás riendo de todos los culés afirmando está esta barbaridad igual que el partido del madrid jugar bien contra el madrid significa que lo tienes que ganar en tu campo si no lo has ganado en 90 minutos que algo no ha funcionado y no has jugado bien en mi opinión pues xavi se sigue equivocando en este tema y ahora seamos con la más que probable alineación para el partido de mañana contra las palmas con bombazos incluidos y ni aquí peña en la portería lateral derecho estará con toda seguridad joao cancelo pareja de centrales va a estar seguramente araujo si finalmente es convocado porque a estas horas que estoy grabando este vídeo todavía no ha salido de manera oficial lista de convocados pero si araujo es convocado para el partido de mañana va a ser titular con toda seguridad y jugarán con jules kundé como pareja de centrales alejandro valde también será con total probabilidad el lateral izquierdo frinky de john a quien elogió xavi en la rueda de prensa y le ha tirado muchos piropos de manera más que merecida pues va a ser mañana seguramente el pivote y estará acompañado del centro del campo por sergi roberto después del partidazo que jugó sergi roberto contra el medía pues tiene toda la pinta manera de que va a ser titular junto con el caigundo gane del centro del campo y en la delantera va a estar rafinha en la banda derecha joao félix también va a estar en la banda izquierda jugando a pierna cambiada y en punta pues estará con total seguridad robert levandowski obviamente pues vito roque no va a ser titular mañana pero supongo que jugará algunos minutos en la segunda parte del partido así que atentos mañana el debut de vito roque con el barça y sobre todo esa posibilidad de que jueguen juntos robert levandowski en nuestro nuevo crack brasileño vito roque esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos jurés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias forza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos